para este sábado 16 se jugará la gran final de la versión número 12 del torneo copa amistad vale recordar que en esta oportunidad clasificaron para la gran final que se llevará a cabo a las 6 de la tarde entre hídricos y el equipo los socios por el tercer lugar a las 5 de la tarde se estará jugando por el tercer y cuarto puesto el equipo de claro se enfrentará a el sena y en el repechaje lo jugarán los equipos colonia de bojayá y los amigos del jardín quedan todos invitados para después de los partidos el gran acto de clausura y premiación que se va a realizar en las canchas de gramilla sintética del barrio la ovapo organiza este torneo ya en su 12 en su doceava versión el club popular papeticos héctor papi ángel cnc noticias